En coordinación con el Gobierno de México, continuamos con la construcción del tramo 3 del tren, el Insurgente. Avanzamos en la edificación de la Estación Santa Fe, ubicada entre la Avenida Vasco de Quiroga y la Autopista México Marquesa. Actualmente, en seis de los siete claros que componen la estación, se instaló el sistema de vigas de acero para la techumbre, así como los bastidores laterales, donde se fijarán los paneles para la fachada. Para la conformación del piso en el nivel vestíbulo, se colocaron en su totalidad las prelosas de concreto, mientras que el nivel de la plataforma, en donde se ubicarán los andenes, se registra un 85% de avance. También se trabaja en el montaje de 15 escaleras de acero que comunicarán a los dos niveles de esta estación. Además, en el acceso vehicular del lado poniente, se realiza el colado para dos columnas. Simultáneamente, en el viaducto especial, se colocaron cinco cabezales de apoyo, que serán el soporte del tramo que correrá a través de la Avenida Vasco de Quiroga. Continuamos trabajando para garantizar una movilidad eficiente en la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!